El hombre. Máximo exponente de la evolución de la inteligencia en la Tierra. Pero, ¿por qué el hombre se hizo humano, cuando y en qué momento se hizo sapiens? ¿Qué chispa de destello, y en qué momento preciso de nuestra evolución, dejamos de ser bestias para convertirnos en la especie moderna y sumamente compleja que somos hoy? ¿En qué momento tomamos conciencia de nosotros mismos? Algunos argumentan, que tal momento debió de coincidir con el instante en que empezamos a hablar. El estudio del ADN mitocondrial, sitúa nuestro origen en Sudáfrica. Emparentándonos directamente a todos con unos pobladores, que conservan un protolenguaje antiquísimo. Mezcla de sonidos guturales, con articulaciones cliqueantes. Aquí se inició el primer asentamiento organizado en torno a un núcleo urbano desarrollado. ¿Fue aquí donde se originó todo? ¿Por qué? ¿Cómo? Una vieja leyenda Khoisan, transmitida de generación en generación desde tiempos inmemoriales, habla de unos seres que descendieron de los cielos, en sus carros de fuego al principio de los tiempos. Y cuando el hombre aún no era hombre, y éste se confundía con las bestias. Esta cuenta que los dioses querían el oro de esas tierras y sus riquezas. Entonces transformaron a las bestias a su imagen y semejanza, inyectándoles el flujo de su negra sangre, para que fuesen más inteligentes y pudieran servirles como esclavos en sus minas. Y esas mismas leyendas también cuentan, que aquellos seres divinos eran iguales a nosotros, y que adoraban a su vez a los dioses transparentes, de cuyas calaveras de cristal, extraían la energía vital. Corren tiempos convulsos. Y en las calles de Los Ángeles, el detective de homicidios John Fressler investiga el asesinato en extrañas circunstancias de un joven científico de la Universidad de Los Ángeles. Por eso que poco podía imaginar, hacia dónde le conduciría todo aquello. Ni mucho menos que el crimen estuviese relacionado con una intrincada trama de investigación, en torno a unos misteriosos documentos hallados en una excavación arqueológica. Y que con la ayuda de su improvisada compañera, la doctora Miranda Sullivan, intentarían descifrar el enigma, a unas habiendas que están poniendo en peligro sus propias vidas. Conduciéndoles a través de medio mundo, hasta una antiquísima ciudad milenaria. En los mismísimos albores de la aparición de la especie humana, tal y como la conocemos hoy. Y que quizás, al fin, podrían descubrir la verdad. Homogén. Operación Creación. A su imagen y semejanza. Una aventura en tres épocas. De Miguel Ángel Crespo.